Música ¿Vos lo pasiste? Si Habla por aquí Habla por aquí No, no, no Hacele una toma acá Y ya Le hago una toma No, no, yo es por Yo es por Yo es por No, no, no Yo me parche Parche de aquí Me parche acá Y ya esme me va Para allí Le hago una toma No, no, no No, no, no No, no, no DON'T 바 reaching Que el señor Juan Rebelle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!